Hola a todos, buenas tardes. Este pequeño vídeo es para presentar nuestro encuentro como me pedisteis, que sabéis que siempre empezábamos de enero a febrero hasta junio pues vamos a empezar este año todo lo que es el trabajo personal y de autoconocimiento a través de tres rosas de la conciencia. Es un taller de dos horas y media una vez al mes y un ejercicio diario como un workbook que vais a trabajaros vosotras a través de diferentes retos para neutralizar y ordenar ciertos estados de conciencia. En realidad las fechas son unas pero sabéis que queda grabado y se puede administrar según el horario que cada uno necesita. Las voy a leer para no liarla. La primera rosa es el 30 de octubre, es la rosa de la sanación y vamos a trabajar el aspecto de la rivalidad del femenino, tanto nombres como mujeres. Principalmente es para mujeres pero esa rivalidad, esa necesidad de luchar, de defender y que a veces no es tan nuestra y que simplemente son miedos y que la hemos adquirido como una dinámica y que nos aleja del recibir y de tomar las cosas buenas que hay para nosotros. La segunda rosa será el 26 de noviembre y es otra rosa de sanación que nos ayuda a restaurar tu propia autentacidad, el valor y la fuerza de ser auténtico y ejecutar la propia voz cuando he dejado de pelearme puedo empezar a expresarme. La tercera rosa es el 23 de diciembre y es la rosa de sanación, de irradiar tu verdad y tu esencia porque ahora que ya sé quién soy, qué hago aquí, para qué soy aquí, lo puedo irradiar a los demás. Los talleres serán esos días de seis de la tarde a ocho y media pero el trabajo será diario durante un mes. Todo quedará por escrito, quedará grabado, habrá canalizaciones, meditaciones, retos de arteterapia, retos de literatura pero sobre todo un recorrido gradual para que podamos unificar la parte canalizada de las rosas de sanación y la parte de psicología y de arteterapia en el plano físico que nos ayude a tener un contenido teórico y práctico para rescatar la fuerza personal en cada uno de nosotros. Así que esta es la invitación, os doy las gracias con muchísima ilusión y espero que nos veamos el próximo 30 de octubre en la primera rosa. Un abrazo a todos. Ay, se me olvida, se me olvida, perdón. El teléfono de matrícula que lo voy a leer para no dar otro, dejarme números y esos clásicos que los que conocen el safarrú saben que sucede. El teléfono es el más 34-690-73-421-15. Podéis matricularos ahí o escribirme de todo el mundo porque ya digo, aunque en otros países se hablaría de trabajo, se puede hacer posterior porque la clase se grabará en directo y es como si fuera un curso más. Feliz tarde a todos. Un abrazo muy grande.